De vuelta en Market, Economía y Negocios. Señores, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, denunció que es objeto de una sistemática campaña de difamación e injuria mediante agustaciones falsas para involucrar a las empresas de su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a la construcción de la nueva cárcel de La Victoria. El funcionario Palaciego asegura que esa campaña de descrédito es financiada y ejecutada por sectores políticos interesados en engañar o empañar más bien la gestión que realiza en el gobierno. Indica que instrumentalizando las legítimas aspiraciones de justicia que tiene la sociedad dominicana, quiere generar un clima de distracción mediática que desvía la atención ciudadana de la lucha contra la corrupción que realiza la Procuraduría General de la República. Yo no dudo que pueda ser así. Hasta el momento yo tengo la percepción de que el señor Lisandro Macarrulla es una persona seria. Pero sería bueno que él, además de dar esa declaración que me pareció valiente y es lo que tenía que hacer, definitivamente no podía hacer mutis ante esta situación, es lo que tenía que hacer, dar esa declaración, enfrentar la situación. Pero yo creo que es bueno que él vaya a la Procuraduría y presente su informe financiero para demostrar que él no cometió ningún tipo de dolo. Porque la verdad es que el Ministerio Público, entre todas las acusaciones que tiene contra Jean Alain Rodríguez, la más, digamos, contundente, escandalosa, es precisamente la supuesta sobrevaluación que hubo en la construcción de la cárcel de la victoria. Entonces, de todos los consorciados es el que tiene la mayor parte. Eso no quiere decir que porque él tenga la mayor parte lo haya hecho mal. Pero yo creo que además de dar la declaración, es bueno que vaya a la Procuraduría y presente la... Mira aquí el informe de mi gestión en la construcción de esta parte de la obra. Ahora, de que definitivamente hay sectores políticos medrando para tratar de desviar la atención. De por sí, Jean Alain, unido a la fiscal y a su equipo de comunicación política, él demostró que él no es un buen funcionario, sino que es un funcionario extremadamente malo. Quizás el procurador más malo de la historia. Y sin quizás el más malo, el más funesto. El político, yo creo, con peor imagen que hay en la República Dominicana en este momento, el más despreciado. Pero, no cabe duda de que a nivel de comunicación política, él demostró ahora en este proceso grandes habilidades. Vimos como la fiscal hizo todo un periplo por los diferentes programas, se victimizó e igualmente actúa de manera proactiva, claro, con informaciones fidedignas, filtradas, que le permitieron actuar por adelantado, e hizo que incluso el proceso con él pareciera ilegal. Pobre eso, precisamente porque tú, como es conocedor del derecho, obtienes buenos asesores, que le dijeron, actúa de esta manera, entonces incluso creó todo una controversia mediática, por llamarle de alguna manera. Pero, yo espero que el señor Macarrulla, además de esa declaración, yo confío que es un hombre serio, pero yo creo que él debe de demostrarlo, presentando pruebas, porque, como dicen por ahí, la mujer del César no solamente debe ser seria, sino que debe de aparentar. Yo creo que hasta ahora Macarrulla hizo lo que tenía que hacer, no tiene que presentar ninguna prueba de que es honesto, hasta que la Procuraduría General de la República lo llame. O sea, cuando la Procuraduría General de la República le dice, lo llame, usted tiene esta acusación, explique. Si es que lo quieren hacer, porque, en definitiva, pensamos que probablemente esa mano de la justicia no quiso caminar por esos predios por ser la figura que representa en este gobierno. Yo siempre he dicho, algunos me matarán cuando yo diga esto, a veces, o este país todavía no está completamente listo para tener una Procuraduría tan independiente, sobre todo cuando hay actores allí que tienen resentimientos guardados. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo se está cuestionando al ministro de la presidencia. ¿Quién es el ministro de la presidencia? Señores, ni siquiera el vicepresidente tiene un papel tan importante como lo tiene el ministro de la presidencia en cualquier gobierno de este país. Es el segundo hombre, prácticamente. Por supuesto, sacando el pastel de la vicepresidenta. Entonces, le están tocando cerca a este gobierno que ya tiene varios escándalos con personas que han hecho lo incorrecto, incluso hasta están sometidos a la acción de la justicia. Entonces, se la va a pasar, se la va a pasar todo el tiempo luchando contra las acusaciones, con que este hizo lo otro, con que nombró allí. Y, señores, todos los empresarios que puede tener este gobierno, todos estos estuvieron vinculados con acciones del pasado gobierno. Porque son empresarios. Son empresarios. Y los que tienen mayor influencia siempre medran alrededor de los gobiernos. Así es. Bueno, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández defendió la honorabilidad de Macarrulla. Yo creo que era un hombre serio, pero esperemos también, como tú acabas de decir, que es muy importante. Bueno, si queremos justicia y si queremos transparencia, eliminar la corrupción, hay que entrarle a los empresarios que lo han hecho mal. Porque ahora han hecho un expediente en el que nada más están los políticos, pero ahí hay otras cinco o seis empresas, aparte de Macarrulla, que estarían por el expediente que se construyó contra Jane Alain Rodríguez y otros seis o siete más de sus más cercanos colaboradores. Entonces, ahí no están los empresarios. Se dice, yo no sé mucho de derechos. Tienes razón tú ahí, tienes razón, porque ahí faltan los empresarios. Yo no sé mucho de derechos. Yo dije que después, cuando se profundicen las investigaciones, que después entrarían todos los que están y todos los que son, pero en Odebrecht no han entrado ninguno. Bueno. En Odebrecht no han entrado ninguno. Bueno. La Fundación Nacional de la Juventud y Guido Gómez Mazara depositaron ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción, PECA, la denuncia formal contra Hugo Álvarez Pérez, expresidente de la Cámara de Cuentas, por supuesto desfalco de 4.5 millones de pesos. Dinero asignado vía presupuesto a la Cámara de Cuentas fue utilizado para pagar una defensa personal, a pesar de la objeción del auditor interno de la Cámara de Cuentas y de la directora financiera de la Cámara de Cuentas. En buena justicia usted no puede usar fondos públicos para defensa privada y hay dos cheques y sin lugar a dudas el país tiene reglas de carácter legal. El proceso también incluye a Julio Curi debido a que Álvarez Pérez habría usado los recursos públicos para pagarle al jurista y que lo defendiera de la situación legal en que se encontraba luego del allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas. Por eso, por Julio Curi. ¿Por qué Julio Curi? Porque yo soy abogado. Lo que estoy le preguntando es por qué tanta hazaña del lado de... Pero si a mí me ya... De Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara tiene unos fuetazos que hay que salir corriendo. A un abogado, a un abogado, y yo estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción, en Guido Gómez Mazara es mi amigo y creo que está haciendo un gran papel ahora. Pero... ¿Qué gana él con eso? A ver. Bueno, no sé. Dame una razón. Políticamente... No, 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 espérate. No, tiene que haber algo económico. ¿Le van a dar un porcentaje de los recuperados? ¿A Guido? En caso de que sea... No, no, no. Solamente por actuar. Por actuar, no, no sale nada por eso. Nada le sale. No, no, nadie actúa así. Bueno, por lo menos ahí, ahí no gana nada. Él no está nombrado en el gobierno. No, no, no está nombrado, pero... Ni es asesor de la Procuraduría. Alguna entrada tiene. Bueno. Aunque sea... Es un luchador, pero Guido tiene muchas años. Bueno, recuérdate que Guido también tiene una responsabilidad histórica por su padre. Bueno. Y por su familia. Quizás por ahí. Porque él fue un perseguido político, no recuerdo eso. Quizás por ahí. Y incluso su madre también, que era una luchadora. Política, aguerrida. Entonces, podría ser. Mira, la delincuencia en otro tema está acabando. Muchos hablan de una ola de delincuencia. Yo digo que es una marejada de delincuencia que está afectando a todos los sectores de la República Dominicana. Y no importa el más recóntito lugar, hay delincuencia. Este caso que Rosalba Escalante nos va a traer a continuación se origina en el sector, lo sería el Distrito Nacional, donde dicen que hay una ola de atracos, robos y poca vigilancia policial. Y sobre todo, hacen una denuncia muy intrascendente. Dicen que la policía solo es notoria para el toque de queda y para los retenes. Veamos. Sobre robos y atracos de noche o a plena luz del día tienen muchas historias que contar los residentes en el sector Los Ríos. Algunos, como Enrique de León, han sufrido en carne propia la inclemencia de los delincuentes. Bueno, a mí me quitaron el celular, me cacharon con la pistola en la cabeza y a un compañero le llevan el motor. Mientras otros cuentan que en el sector los delincuentes no respetan ni siquiera a los miembros de la policía o los militares, algunos de los cuales han despojado de su arma de reglamento. Aquí siempre vienen atracando. Un amigo mío le quitaron una pistola en estos días, en guardia. A toda la hora atracan porque aquí los policías después de la madrugada no patrullan. Las bancas de lotería son el blanco perfecto para los atracadores en esa zona. Por lo que Esther Temp ya puso su renuncia pues no quiere ser asaltada, como dice que le pasó a la de turno de la mañana. Sí, yo ahora mismo estoy haciendo el preaviso. Sí. ¿Por qué? Porque renuncié. ¿Por qué? Claro, claro. Porque, dígame, uno está jugándose con la vida de uno por dos miserables pesos. Los moradores en este sector capitalino demandan un mayor patrullaje policial en la zona. A propósito de inseguridad, el ministro de Interior y Policía advirtió a todos los moradores de Cristo Rey que tengan armas ilegales que deben de entregarlas. Mas el que no tiene la historia. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, advirtió a la población que porta armas de manera ilegal, que las entreguen voluntariamente para evitar ser sometidos a la justicia. Vázquez habló durante la presentación de los resultados del plan Mi País Seguro y aunque no especificó la cantidad exacta de armas que se han recolectado hasta el momento, manifestó que parte del sector está colaborando para eliminar la violencia. Sobre la estrategia, el director de la Policía Nacional Mayor General, Eduard Sánchez, aseguró que en Cristo Rey los homicidios disminuyeron en un 100%, del mismo modo que aumentó el patrullaje para proteger a los ciudadanos del sector conocido por la alta criminalidad. Para el tema de patrullaje a pie fueron incorporados 50 miembros policiales solamente para esa modalidad de patrulla ubicados en sitios específicos acorde con la movilidad, con el tema del movimiento de comercio. De su lado, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que los casos de violencia de género robo simple, robo agravado, amenazas, atracos y abuso sexual disminuyeron en más del 50% desde hace un mes cuando inició el plan. En cuanto al robo agravado, se reportaron 16 infracciones, es decir, que hubo una disminución de un 64%. En cuanto a agresión física, recibimos 19 casos, es decir, que la disminución fue de un 58%. Del mismo modo, representantes de esta comunidad como el doctor Cruz y Minian y Ramón Álvarez confirmaron el cambio significativo que presenta Cristo Rey. He podido observar la tranquilidad que Cristo Rey hoy vive. Para serles sinceros, yo llegué aquí a Cristo Rey en el 78. Y siempre he estado en el mundo del negocio y de la labor social. Nadie tiene más conocimiento de la delincuencia, nadie que el Cruz y Minian. ¿Por qué? Porque tengo el centro médico más grande privado del país, donde así que actúen todos los sectores, los más pobres y los más vulnerables. Las autoridades informaron que San Francisco de Macorís es el próximo en la lista para la implementación del plan piloto. Tal parece que tienen informes fidedignos de que en esta zona hay muchas armas ilegales, porque se hace una aseveración directamente para ese sector de Cristo Rey porque tienen información fidedigna de que hay muchas armas ilegales todavía en poder de la gente. La policía aquí se le dice peyorativamente Calié, pero es el servicio de inteligencia. La policía es de un país chiquitico. La policía tiene de seguro infiltrados en todos los barrios agentes que incluso fácilmente actúan como parte de las bandas que saben cuáles son todas las personas que tienen o podrían tener armas ilegales, cuáles son los revoltosos y cuáles tienen cuáles, bueno, no saben, creo, que tienen el conocimiento de eso. En ocasión no se le quita las armas porque a veces la propia policía es parte de esa mafia. pero sin voluntad política todo ese lío se irá resolviendo polotinamente. Ojalá que sí, ojalá que sí, sobre todo que le caigan atrás a los delincuentes que tienen armas ilegales y son esas las que están utilizando para hacer todos esos atracos y esa marejada de atracos que está afectando al país entero. Y la inseguridad ciudadana afecta el desenvolvimiento económico. Así que vamos a ver cómo se logra con voluntad política y yo veo en el Chubas que decisión deseo de hacerlo bien y yo creo que si a ese plan se le da seguimiento entonces lograremos por lo menos disminuir significativamente el nivel de inseguridad social. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!